De vuelta en Market, Economy y Negocios, nos acompaña en el día de hoy nuestro experto en mercante, en marketing, en mercadeo. Edwin, bienvenido Castillo. Gracias, gracias Edwin, gracias Edmundo. Hoy tenemos un tema interesante, como siempre. Hoy estaremos hablando sobre la investigación de mercado para PyME. Y enfocándonos en los pequeños negocios, como siempre, orientando a ese grupo de pequeñas empresas que a veces les faltan informaciones para tomar decisiones. Y específicamente cuando hablamos de investigación de mercado, que son los que menos utilizan esta herramienta, pero que desde aquí podemos orientarlos para que ellos puedan aplicar esta herramienta. En el caso, por ejemplo, de la investigación de mercado, que son investigaciones sencillas, porque a veces se complican la vida porque entienden que estos sistemas salen caros. Normalmente, con el tipo de informaciones que ellos manejan, todos los negocios sin importar el tamaño, claro, las grandes empresas utilizan mucho la investigación de mercado porque ellos saben que deben estar informados de cómo está la situación de mercado en todos los sentidos. En el caso de la pequeña y mediana empresa, esto le puede ayudar mucho a los sistemas de información, tanto interno como externo. En el caso, por ejemplo, de las investigaciones internas que ellos pueden manejar, se encuentran las informaciones que tienen que ver con el área de financia y contabilidad, de cómo va el costo operativo de su negocio, y sobre todo, cómo están las ventas, las ventas de la manera en los canales de distribución que les dan mucha información de cómo manejar ese mercado, y sobre todo, de cómo está la oferta y la demanda, y por dónde ellos deben, con este tipo de información, este levantamiento que se va a hacer, para no ponerle metodología muy difícil, de cómo ellos pueden hacer investigaciones sencillas, nada más con las informaciones que tienen. Por ejemplo, a nivel interno, poniendo, por ejemplo, un colmado, nosotros que sabemos, a medida que nosotros hacemos la compra en los supermercados, siempre en el hogar falta algo. Pero el colmadero, como no maneja este tipo de información, y tiene muchas informaciones, ellos no tienen conocimiento de que en esa cuadra, cada vez que uno llama, a veces, en la manera que creo que todos los que están aquí han hecho llamada al colmado, y siempre pregunta que de dónde es, cuál es la dirección, dónde vive, de dónde es que me llama, o sea, son informaciones que ya ellos deberían tener en tiempo real, desde que llama, ya ellos saben dónde viene la llamada, y además, saber el tipo, en esa cuadra donde se encuentra el colmado, qué cantidad de gente vive, qué cantidad de personas viven por hogar, y qué cantidad consume esa persona por hogar, para ellos tener una referencia de cómo tener su abastecimiento, en el momento que van a tener algún tipo de, y sobre todo, de cómo van a brindar el servicio que ellos ofrecen. La mayoría de veces usted llama y nunca tiene los productos, porque no maneja la existencia y la información con la que esto requiere. Yo le digo esto, por ejemplo, Pizza Hut, y excusen la que estoy mencionando la marca, porque quiero referirme a algo muy importante, en el caso de Estados Unidos, ellos manejan más de 40 millones de informaciones, de informaciones de hogares, de personas que llaman a la pizzería. Ellos manejan todo este tipo de información, porque esto les da garantía de qué tipo de producto, qué tipo de servicio, deben ofrecer para que las personas sigan tomando la decisión y puedan tener informaciones en tiempo real. Fíjense, cuando manejamos el tipo de información a nivel externo, nosotros, mercadólogos, manejamos un concepto que se llama inteligencia de marketing, un concepto que viene también de la guerra. Fíjense que la mercadotecnia tiene una relación con las guerras, que utilizan la estrategia de guerra que utilizan aquellos generales, y precisamente utilizamos un concepto que se llama inteligencia de marketing, donde se lleva a cabo toda una estrategia para saber realmente qué es lo que hace la competencia, qué hacen con los productos, dónde lo venden, cómo lo venden, y sobre todo, compran productos para saber cómo lo hacen, cómo se produce, y todo esto para saber entonces cómo van a tratar el tema de la competencia. La investigación de marketing lo que busca es llevar y evaluar de cómo se comporta, cuál es el comportamiento que tiene el mercado de consumo, y tanto de los servicios que deben ofrecer para entonces ustedes hacer una mejora en las estrategias que tienen con relación a los usuarios que consumen los productos. Así que hasta otro tema de marketing, economía y negocio. Perfecto. Excelente, excelente bienvenido. Gracias. Los dueños de Colmado deberían darte una llamadita. Y si no lo pudieron ver bien ahora, síganos en nuestra página de YouTube, Market, Economía y Negocio, ahí lo pueden ver de nuevo para que lo vean con más detalle. Así es, vamos ahora con las noticias internacionales. El Banco Caribe incrementó en 1.358.1 millones de pesos su cartera comercial al pasar de 3.494 millones de pesos en el 2019 a 4.852.1 millones en el 2020, reflejando un aumento de un 38.9%. El presidente de la entidad precisó que los activos totales del banco en el 2020 sobrepasaron los 29.500 millones de pesos que representan un aumento de un 27% respecto al año anterior, mientras que los activos productivos ascendieron a 21.447 millones, un incremento de un 24.6%, con una cartera de crédito superior a los 15.100 millones de pesos. El presidente Luis Abinader enumeró ante empresarios españoles las múltiples operaciones de negocios que representa la República Dominicana, por lo que se ha convertido en el primer destino de inversión del Caribe. Se trató de un segundo encuentro empresarial en el anfiteatro Gabriela Mistral de la Casa América, organizado por la Cámara de Comercio de la República Dominicana en España y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. El gobierno dominicano estima que el déficit habitacional que existe en el país es de alrededor de 2 millones de viviendas. Las autoridades consideran que en el pasado poco se ha hecho para resolverlo. El viceministro de Proyectos de Inversión de la Presidencia dijo que durante las anteriores administraciones se hicieron proyectos urbanísticos puntuales para resolver la situación de familias pobres o en zona de riesgo, pero que no eran planes sostenidos de viviendas hacia el mediano plazo, como el que desde este fin de semana se inició con familia feliz. La actividad económica en Brasil avanzó 1.70% en febrero de este año, frente a enero, un resultado mejor de lo esperado por los analistas del mercado financiero. El llamado Índice de Actividad Económica del emisor brasileño, considerado como una medición previa del PIB, encadenó así su décima subida consecutiva y ya se sitúa en niveles registrados antes del inicio de la pandemia del coronavirus. El Banco Central de Venezuela reportó una variación de la inflación de 16,1% en marzo, un incremento de 43,5% superior al registrado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, un inédito 9,1% para el mismo mes. De manera inédita, otra vez el emisor se pone al día con su retraso en materia de información sobre los precios al registrar una variación anualizada del Índice Nacional de Precios al Consumidón de 3,025,25% al cierre del primer trimestre del año. En tanto, la inflación acumulada de los primeros tres meses de 2021 fue de 127,8%. El mundo se mueve hacia la industria 4.0, por eso veamos ahora nuestras noticias tecnológicas. Facebook anunció este lunes que los usuarios podrán escuchar podcasts directamente en su plataforma de Facebook en los próximos meses, en momentos en el que el mercado de audio ha crecido notablemente en el marco de la pandemia. El gigante de las redes sociales también agregará herramientas para la creación de audio de formatos sonoros cortos y sobre todo salones de conversaciones de audio en directo inspirados en el éxito que tuvo Clubhouse, donde los usuarios escuchan o participan en discusiones sin imágenes. Más de 170 millones de personas ya están conectadas a cientos de miles de páginas de Facebook, de podcast y más de 75 millones de miembros de grupos de fans en torno a podcast. Mientras que Amazon se convierte en el mayor comprador corporativo de energía renovable a nivel mundial. Amazon está invirtiendo en nueve nuevos proyectos de energía renovable en Estados Unidos, Canadá, España, Suecia y el Reino Unido, con el que aumentará a 206 el número total de sus proyectos de energía renovable a nivel mundial. Según un comunicado de prensa de la empresa del comercio electrónico, los nuevos proyectos de energía limpia de la compañía incluyen su proyecto de energía solar en Canadá, un parque eólico en el Reino Unido y un proyecto eólico en Estados Unidos, entre otros. Estos proyectos llevan a la empresa un impresionante récord de 8,5 gigavatios de capacidad renovable a nivel mundial y la convierten en el mayor comprador corporativo de energía renovable en el mundo y podrían lograr en el 2025 abastecerse totalmente de energía renovable. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!